A raíz de hoy día he visto su medio de comunicación y he visto el día de ayer una noticia sobre la RENIEC que denuncia a los tramitadores que hay afuera de la RENIEC y que según para la RENIEC son estafadores. Luego que el jefe de la RENIEC ICA, Marco Antonio Garrido Bodero, comunicara que todo trámite es gratuito ante la RENIEC, sale una denuncia en contra de este organismo. Según Rolando Chávez Uchuya, él acudió a las instalaciones de la RENIEC a solicitar un duplicado de DNI para su madre, quien es una persona autogenaria. Los empleados le manifestaban que ellos podían acudir hasta su vivienda, siempre y cuando se les dé un dinero para los pasajes. Le solicito una copia de DNI para mi madre, una persona anciana con muchos males. Ahora, ellos, yo le digo que ella no puede movilizar porque estaba muy enferma en ese entonces, como ahora está, le digo que no se puede movilizar, no la puedo traer. En tal caso, ¿por qué no van a mi casa? Entonces, ¿podemos ir a su casa? Sí, pueden ir a mi casa para tomarle los datos. Y la voy a digital, perfecto. Quedamos así. O sorpresa, después me piden un dinero, me dicen así, tiene que darnos para el taxi. Y me sorprendo. Y le digo, ¿pero por qué tengo que darle plata para el taxi? Si usted tiene movilidad, si usted tiene un presupuesto, maneja un presupuesto. Creo que es así. Luego de este accionar de los empleados de la RENIEC, el ciudadano solicitó el libro de reclamaciones donde plasmó su denuncia. Es allí donde la ex jefa de este organismo le responde que cuentan con la camioneta, pero no con chofer, para movilizar al personal. Hace su descargo, que dice que no contaban con choferes. ¿Pero para eso piden plata? Sí, contaban con la movilidad, no con choferes. Cuentan con la movilidad, cuentan con los recursos para poder movilizarse. Pero prácticamente piden dinero para hacer un trámite. Esa no es la responsabilidad del usuario. Esa no es nuestra responsabilidad, ellos manejan un presupuesto. Para Rolando Chávez, le causa mucha extrañeza que luego de realizar la denuncia, le hackeen su correo personal, donde tenía toda la información de la denuncia. ¿Usted le está diciendo que integrantes o miembros de la RENIEC son los que han hackeado su correo? Yo pienso que sí, señor. Porque fecha anterior a mi queja, yo entraba libremente a mi correo, y eso que he tenido reclamos anteriores hacia otras personas o a otras entidades. El ciudadano lamentó que estos incidentes se presenten en este organismo.